este miércoles a las tres de la tarde estará con nosotros Daddy Monkey con su éxito CLB. Estaremos en vivo entonces a las tres de la tarde por Viva la Radio TV y también por Facebook, YouTube e Instagram. Daddy Monkey y su éxito CLB. Yo soy Rolando, nos vemos entonces con este lanzamiento urbano. Yeah.